Los Caminos de la Vida No son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía Los Caminos de la Vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran tan fácil como ayer Que mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba, me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar pa' mi hermano y pa' mi Ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera, por ella yo no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía Los Caminos de la Vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Ay mamá Con sentimiento Para ti No sabes que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida Un amigo me decía, de compensar a mi vieja, por la crianza que me dieron, y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, millón del cielo, para que me guies el camino correcto, para mi viejita linda, de compensar Para que olvide ese mal de sufrimiento, que de ella se aparta aquel, todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, no son como yo pensaba, no son como yo creía Los Caminos de la Vida no son como yo creía Los Caminos de la Vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Los Caminos de la Vida no son como yo creía Los Caminos de la Vida no son como yo pensaba, no son como yo creía Los Caminos de la Vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida